¡Cojones! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Coño! ¡Si le di! No sé por qué cojones. ¿Falló? ¿Pero qué eres tú? ¿El que los levanta o qué? ¿Qué? Ya lo veo, ya lo veo. Vaya habilidad. Y arden. Curioso. Ah, se levantan cuando están muertos. Ah, vale. Que se levantan y estallan. Sí, sí. Y hacen daño mal, ¿o no? Algo así será. Sí. Un daño de la leche. Pero no me está gustando la habilidad de las balas. Uy, un cheto, ¿eh? Sí. No. Sí. No. 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 Dios, es que vienen una barbaridad, ¿eh? ¿Pero qué cojones me está moviendo aquí, o? El tío ese que te le importa ¡Oh! ¡Hostias! Ok, ok, bueno, no sé cómo escapar de aquí Estoy muerto Es que no sé cómo coño Aparecieron aquí todos ¡Oh, buen dios, a puta habilidad! Joder, por acá vamos Espera, que tengo que cambiar de arma Está probando una nueva que parece que está chula Pero esto no lo parece Yo voy a cambiar también una habilidad aquí Que no me... Es automática Ajá Pero claro Tienes que estar encima Y es que encima se comen las balas A una velocidad Yo voy a cambiar una aquí también, ¿eh? Porque creo que por la granada Porque me convence más Esta habilidad no me convence, tío Voy a dejar la granada de momento La torreta Y coloca la lanzamisión Ah, esta está bien, vale Es que la habilidad que puse en la Q Nah, mala Es cuerpo a cuerpo Pero no me convence A cuerpo a cuerpo ya tengo la que... La que tiene propia de cuerpo a cuerpo, la verdad Me cago en Dios Lo malo es repetir esto todo, ¿eh? Me cago en la puta Y la cagas como a nada, vamos El franco es que me queda corto ya, tío Necesito varios tiros, ¿eh? Para matarlos Necesito un franco nuevo Claramente Claramente, claro Claramente, claro No me gusta nada Y es que cuando vas corriendo Te gira No te avanza de lado Te gira Ah, puede ser A mí a veces me pasa que ruedo sin querer Joder Es que necesito tres francazos, ¿eh? Espero que no me maten Tres francazos son muchísimos Son demasiados Ese franco no me vale ya Esta mierda Joder 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 Con las granadas, macho Son pesados, ¿eh? Eh, yo también quiero granadas Joder A ver Buah, ya vienen más Bueno, pero enemigos no será, ¿eh? Madre mía Alma, cojones Voy por el otro lado Hostia, que me ponen fino La virgen ¿En serio? ¡B comenta! ¿Cuál? Vale, ya estaría, creo. Joder, ¿seguro? No, no, todavía vienen más. Bueno, estos estaban, pero claro, aún queda ese. Joder, gordo. Gordo es poco decir, mega un dios. No hay manera de matarlo, chaval. ¡Venga! ¡Bueno! ¡Corre, corre! ¡Hostias! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, me cagón diola! Es que no sé qué pasa, me teletransporto. Yo no sé qué pasa. Sí, tiene, porque el tío, el otro tío, el tío ese que tira una especie de teleport. Ajá. Por la madre que lo parió al tío ese. A ver, le tiene la bomba ahora, igual muere. Y el bicho ese que congela. ¡Vente, vente! ¡Ah, que no tengo la habilidad cuerpo a cuerpo. Mierda. Es que sí. A tomar por culo. Por fin. Me queda esta aquí. Joder. Voy a pillando las cosas que sueltan. Aquí viene otro. ¿Dónde coño se puso? ¡Oh, desapareció de repente! Pero se veía aquí uno, guau. No sé. Bueno. Ahí vienen más. Nos toma una torreta. Toma una granada. Y un franco. ¿Dónde, dónde? ¡Ah! Me lo veía, tío ese. Lo estaba disparando yo desde el otro lado. Ahora sí está completo. Joder, su puta madre. Lo maté con la granada. No debería, ¿eh? Porque estaba protegido el tío. Y lo pillé igual. A ver. Hay que venir aquí. Allá abajo hay una mierda, a lo de cartitas y demás. Ah. ¿Lo has visto? No. ¿Dónde, dónde? Aquí. Ah, vale. No, no. No sabía, no. Estaba mirando el móvil un minuto. Ah, no. Un diario, dice. Ah, mira. Ahí hay recarga. Es que no he debido de terminar, ¿eh? Yo creo que queda más todavía. Ahí estamos. Necesito como el comer un huevo franco. Me cago en la leche. Creo que me puede venir muy bien. Vamos a ver. Sí. Ahí estamos. Se ha saltado bien. No. A ver, a ver. No. No quiero potencia de fuego. Además, los guantes no me tienes que cambiar los guantes en este momento. Vaya, no miré que me tocó. No creo que nada. Es que tengo armas mejores que el franco, pero claro. Es que el franco de lejos. Yo voy con un fusil de narrojo. No tengo... Uy. Y este... Ah, no. Este tiene menos. Aparte que las armas tienen que ser azules. Sí, claro. Azules serán mejores. Es que las azules tienen ya habilidad. Ah, vale. No sabía yo eso. Bueno, pues voy a cambiar. Va, porque es que el franco me queda corto, tío. Vean, puse otra ahí potente. A ver qué tal. Me paso pues también la pruebo. Me paso pues también la pruebo. Es que... ¿Esco? Está muerto. No me fije. Espero que valga la pena. Madre mía. Sigue intacto. Conexión vía satélite. La única que queda. Oye, ¿eso es lo que buscabas cuando me encontraste? Sí. ¿Y aún funciona? ¿Cómo? El maletín. Es de boom metal. Eso aísla. Nunca se abrió. La tecnología del interior está a salvo de la anomalía. ¿Y a qué se conecta eso? ¿La flores? Creía que se había desmontado para la colonización. Casi. Perdimos el contacto hacia el final. La mitad de recursos se quedaron atrapados ahí arriba, en los módulos de recursos. Semillas, tecnología, discos duros llenos. Todo inalcanzable. Podríamos reconstruir la civilización con eso, pero de nada nos sirve si no hay un lugar más allá de las tormentas. Lo sé. Puede sonar a fantasía, pero a los que creímos en ello nos hizo seguir adelante. Ya entiendo. Por eso Shira me envió a por ti. Quiere lo que hay en los módulos. ¿Y qué hacemos ahora? Tu frecuencia. Con ella puedo localizar la fuente de la señal. Necesitaría una antena que esté alta. ¿Algún lugar en el módulo? Este doblador es más mítico. El del negro. Me hace un montón. Sí, sí. Yo no sé a cuántos personajes doblará, pero muchísimos. Además tiene un robot muy peculiar. Te lo dije. Los que van a alguna de esas misiones mueren. Mierda, ¿qué dices, coño? Es la única forma de reposar por aquí. Descansa aquí. Por aquí parece que es. ¿Por qué tiene que girar tanto cuando vas corriendo? Ya, giro un poco de más, eso sí. Y a veces doy voltereta sin querer. Pero bueno. Porque te has puesto... Dos toques y doy la voltereta. Y a veces debes entender como que le di dos veces, pero en realidad no. No le doy. El arma está... A ver cómo dispara este arma. Va, está bien. Lo que pasa es que son muy parecidos a los que tengo ahora, pero bueno. No me dejan ponerle ningún color divertido al pelo. Yo ya no llamo el pelo, que llevo casco. Así que... Ah, pero yo supongo que no se le vea. No. Es que es maldad. ¿Es esto de la reserva? Ah, para guardar cosas. Aumento de salud. A ver, que le meto aquí. Y aquí es... Vale. Y aquí es... Este. Y aquí es el que me gusta. Y aquí es el que me gusta. Y aquí es el que me gusta. Y aquí es el que me gusta más poner otro. Aunque tenga un poquito menos de nivel. Porque te potencia alguna habilidad o algún arma en concreto que usas. Eso ojo, ¿eh? Anda, que tengo una pipa nueva. Chupeta. Vamos a probar así. Bueno, cuando quieras, dale. Sí, estoy en la historia. Ok. A ver esto cómo dispara, pues. Esta escopetilla. La hostia, cómo descarga balas este bicho. Puede estar chula. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Vamos en la primera ciudad. Y tienes que ir a picos arileños. Venga vamos ahí. Y luego hacemos nada. Ok. Yo le doy a aceptar. Yo le doy a aceptar. a un bala. Yo le doy aori nuance piso de auto, a irlandés buscó donde se lo va. Esa es la torre? ... Sí. Pero creo que el teleférico no va. Esos soldados tal vez sepan cómo funciona. Ahhhh ¿Qué coño ha sido ese ruido? Voy a dejar el motor encendido. . me ha gustado su coche yo quiero uno como esos no sé si lo viste al principio no que le puedes echar cualquier cosa y que funciona combustible alcohol, patatas no me estaba fijando en lo que decía dudo yo que funcione con patatas pero bueno, no sé incluso con patatas si pudiéramos me gusta que deja bastante guay la huella marcada en el suelo está bastante bien hecho eso mola siempre vale vamos a recargar munición ¿dónde se vendía? ni lo miré aquí no hay sitio para vender en la ciudad sí, pero aquí no hay sitio para vender puede ser que no pero ya están a tope es bastante ¿no? sí, sí, sí que solo tienes 12 huecos nada, vamos aquí a la reserva ¿ahí dónde está? ¿se vende? no, pero es la reserva ah bueno, pues podemos dejar cosas mochila bueno, a mí aún me quedan huecos de cojones creo, ¿eh? a ver, ¿y dónde lo dejo? ¿buzón de entrada? ¿qué es buzón de entrada y mochila? ¿qué diferencia hay entre buzón de entrada? yo tengo reserva y mochila yo tengo reserva, mochila y buzón de entrada no entiendo qué es el buzón de entrada hostia a ver, a ver ¿tengo otro rifle? ah, sí ven pa'cá creo que del buzón de entrada las pasas a la mochila ¿o no? no, sí, sí del buzón de entrada pasas a la mochila, vale lo que no sé es si te puedo pasar cosas pues imagino que sí estoy quitando cosas la verdad es que todo cae para mí bueno, tampoco veo que nada tenga clase ni nada por el estilo pero las habilidades que tienen no sé a ver qué hice yo no sé muy bien qué hice ahora miro en inventario a ver qué tengo bueno, me reduce el tiempo de recarga bueno, vale creo que tengo lo más alto que puedo tener así que voy a a quitar varias de aquí de la mochila creo que hay modos más fáciles de calentarte puede ser guantes bueno, es que tengo mucho hueco ya me enteré que hay muchísimo hueco la verdad este tipo ya va ahí media hora dándole con el soplete y piensas que derrite el hielo parece tonto ahí fuera hay algo aterrador sin duda alguna pero no sabemos qué es joder, la verdad es que para llevar tan poco en el planeta ya construyeron mierdas ahí llevan un huevo llevan 30 años creo pues por eso es poquito ¿no? tú viste la estructura que hay por ahí construida porque venía todo hecho en la nave pues será por eso porque madre mía y tenía el principio es grande que tenían impresoras ah, bueno, puede ser lo han hecho con impresoras pues puede ser puede ser porque si no me cago en tío ahora vale ¿me quieres decir ya por dónde se va? pero habrá que hablar con esa tía, ¿no? sal ah, no si pone ah, es que a mí no me pone nada sal del campamento pues habrá que seguir el icono por aquí seguramente pues no me saltó la cinemática que cosa más rara ¿qué han dicho los soldados? solo se puede llegar a la torre de radio con los teleféricos ¿de verdad necesitas ir allí? me temo que es la única instalación con alcance suficiente si no puedo usar la frecuencia para encontrar la señal desde la torre mejor aparta ahí, vámonos vaya sitio ah, amigo adiós es que poco quita esta arma la virgen ¿cómo puede ser posible? hombre, no me convence un culo la escopeta la voy a quitar no me convence nada no me convence nada La quito ahora ya porque es que es malísima No me convence, puta escopeta de mierda Y eso que tiene en teoría muchísimo daño Si, pero Uy Me da una pistola que tiene nombre Será legendario No es verde en realidad Pero A ver, a ver, a ver A ver, a ver Adiós piedras Ah, pero si es como el que vengo Uy, uy, uy Ah, hay un Pokémon aquí Articuno Pero de fuego Hostias, vaya hostia Uy Adiós amigo Cojones, que todavía está aquí A full beat otra vez Ah, que ahora hay Bar de uno, vale, vale Hostias Joder, yo te digo que hay más de uno Si, si, si Y quitan, eh Madre, que lo puto pareo Casi me ha matado Ay, pero cuanta puta vida tiene Pues ya ves que bastante Oh Hostias, que no me puedo salir de la zona Por encima Mierda Mierda Salta Vale, uno fuera No sé, un vendrán más Vas a ver Parece que no Joder El sitio en sí No tiene sentido Se supone que está lleno de hielo Y luego hay por aquí un montón de fuego Ardiendo No tiene mucho sentido esto Pero bueno Supongo que son cosas que pasan Bueno, y ahora ¿Qué hostia hay ahí? Una araña gigante Lo que aún no sabemos Es si se adaptaron A las condiciones hostiles De la anomalía O si la anomalía Los transformó ¿Qué cojones Y qué falta? Tú no dejes que se te acerquen Como para comerte Y ya ¿Qué listo eres, amigo? ¿Por qué no va a venir hoy? Supongo que vendrá Pero no lo tengo seguro Pero vamos Que le podemos dar igual Al Al de zombies Ya está la beta Otra vez disponible ¡Cojones! Que oso más bonito ¡Cojones! 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 Gracias por ver el video. Mal de muchos pone, un logro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, es que no tiene sentido, claro. Sí, pero si te lo llevan diciendo es el principio. No me fijé. Es que a mí no me saltan los diálogos. O sea, los videos, no sé por qué. Tal vez por ir de acompañante, no sé. Aquí hay algo, esto que... Por ahí hay que seguir, me parece. A ver. No, hay que seguir por aquí abajo. Pues tira por ahí. Creo que es el segundo secundario. Tienen que estar fresquitas las piedras esas. Tienen que estar como las aceras de Madrid ahora mismo. Seguramente. Uy, ya empezamos. Hostias. Hostias. ¿Dónde coño salen? Porque estaba ahí, joder. Joder. ¡Gracias! Aquí queda uno Cositas verdes ¿Ya está? Diría que sí Aquí hay un libro, aquí arriba, o algo de eso Joder Me pone a investigar Acima del volcán, pero... ¿No te sale aquí un libro? ¿Dónde estoy yo? No sé qué coño es, la verdad No Yo lo cogí, pero no apareció nada ¿Y aquí? ¿Esta mierda qué será? Mantén para viajar ¿Esto qué es? ¿Para salir de aquí o qué? ¿Eh? Pues entonces ya estará Tendremos que continuar por el otro lado, ¿no? Supongo que se podrá salir Sí, por aquí Ahí, ¿no? Ah, sí, sí Vale Pues ya estará, yo qué sé Supongo, ¿no? Estas van a ser todas iguales, las secundarias Todas de hacer esta tontería Matar a cinco que hay ahí Y... Santas Pascuas Está más que claro Ah, espera, que aquí hay balas, ¿no? Aquí Vale, pero ahora... ¿Ahora dónde, hostia, hay que ir? Investiga la cima del volcán Joder, pero la cima ¿Cómo se va a la cima? En el tab que tiene que salir Pues marca por aquí, ¿eh? Por donde estábamos Marca por... Justo por donde estábamos Venga, va Vamos a ver Por aquí abajo Tendría que marcar A mí me marca... Si te fijas por donde... Por donde venimos Le doy a tap y me marca justo por donde venimos Por aquí Pero no me deja entrar ahora No sé por qué Es raro Ah, pues vamos por aquí Vamos Uy, mira La araña ¿Qué? Seguramente se haya que enfrentar a ella O los hijos También puede ser No me gusta este subfusil ¿Qué dañícar más raras que explotan? ¿Y? Ya empezamos con los suicidas La por aquí Mierda, que me espete Joder, lag Lago ahí Es aquí Entrar al nido Al nido de la araña Lo que me jode es que no me deje tirarme por aquí abajo A ver Si me da la gana de tirarme por aquí abajo ¿Por qué no me dejan, tío? Es que eso no... No me parece correcto Ah, va a ser el idiota No me parece correcto Esas opciones deben de estar Y si estoy disparando Y me caigo sin querer ¿Qué? Me caí por trenco Por tonto Pues eso tiene que estar Para eso está Para que no te caigas Ya, pero quita emoción Ya, pero quita emoción En realidad yo lo agradezco Porque son cosas Es que tú en el juego no puedes ver Que normalmente tendrías otras cosas por ahí para darte cuenta Puede ser Puede ser Volcán No quiero con armas verdes, tío Va, seguro que hay mejores que azules también, eh Seguro, pero... La cuestión son las habilidades No Bueno, pues vamos para allí Así como que no quiero la cosa ¡Ah! Que ves un poco de lava Araña radioactiva Porque madre mía Vivir ahí en el volcán No, no quiero porque sea radioactiva Pero dura Tiene que ser lo de cojones Bueno, dura eso ¡Hala! Que está en la lava Si limpita sale limpita De cojones Al menos de microbios No creo que tenga ni uno Porque no creo que sobrevivan Dentro de eso Bueno, es el primer jefe Como quien dice, ¿no? Araña ¡Uh! Trinca Cago en las leches Vale ¡Mierda! ¡Va! Bueno, me lo puedo creer Y me pilla ¡Pero déjame! Señora gorda Señora gorda Cuando le salen las mierdas esas En el culo Le haces más daño Estoy vaciando Literalmente el cargador ¡Oh! Maldita cabrona ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué pesada! Venga Venga, una barra menos Así ya está Ahora se vuelve amiga Creo que no Creo que ahora es fase 2 Me parece a mí Puede ser O a lo mejor se vuelve amiga Dice, venga Tal Ahora somos amigos Y yo diría que va a salir Debajo del suelo No, salen crías 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 Pequeñas Mierda ¡Ahí está la madre! ¡Oh! ¡Que me cae encima! Bueno, vale Sí, por el culo le voy a hacer más Creo que por lo que brille Lo amarillo Por me voy a quedar sin baluscas Otra vez para la pared, que se ve que le gusta Es una araña, ¿qué esperabas? Es verdad ¡Mierda! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Oh! Salta, salta Corre, corre A dejarme de ella, porque no para de La muy guarra de buscarme No para de echar mierda Aparte de eso ¡Toma, toma! En todo lo amarillo Ala, sin balas Ah, no sé qué pasó Sin balas de un arma Menos mal que tengo otra Ah, que ha quitado un cacho ¡Bueno! ¡Ah, que ahora es una especie de serpiente! Metamorfosis ¡Joder! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Mierda! No sé dónde ponerme Es que ahora el suelo es más pequeño ¡Buah! Esto me ha muerto ¿Pero esto qué hostia es? Es que no sé a dónde ir Vale, ahora Por aquí hay me... ¡Uy! ¡Mierda! ¡Que caigo en la lava! ¡Hostia! ¡Pero no me cambies para arma! ¡Ay! ¡Que no tengo balas! ¡Ah, vale, vale! O sea, pipa Vale, vale Estoy jodidísimo, eh Si tuviera cura Ah, morí He muerto Si tuviera cura Pero es que aquí justo me tiro la lava toda Tengo revivir, en realidad Pero bueno, no lo voy a gastar Ya que estás aquí Además, creo que lo de revivir Bueno Te devuelve al principio de la pantalla No, no, no Tienes una oportunidad Para revivir Lo digo porque antes Lo usé, va Si no la cagamos ahora Que nos da lo poquito que queda Ah, la guarra Es que no sé cómo va esto Creo que va Hay que como apartar de él Nah, me pilla, eh ¡Joder! Corriendo Corriendo Ya veo, ya Pero, sí Ahora con la mierda de la pistola Pues eso es un rollo, tío Sin balas de la automática Pero bueno, parece que cayó Bien, bien, bien Bien, bien, bien Azul, azul Rifle azul No, era verde Mierda Prefería un franco ¿Pedido ha hecho azul? Sí, había uno Sí, no sé qué será Bueno, antes que nada Buenas Vale, chicos Que llegué tarde Que os voy a hacer el pedido Ajá Bueno, pues Estamos acabando aquí una misión Voy a echarle Una Back 4 Blood Hombre, habrá que echarle Venga, pues vamos Espera un segundo A cada vez salgamos de aquí No, yo voy iniciando Voy al servicio al menos Tranquilo Ah, ok, ok Estamos viendo el último vídeo Supongo de la misión Y ya, lo dejamos Se ve el tipo subiendo por ahí arriba Muy bien, todo correcto Informa a la capitana No, lo he matado Te lo estoy diciendo Para que me coma Mierda Oye, el teleférico No te jodes No, matado está Matado está La araña Es que te dice ¿La has matado? No me lo creo Claro Te lo estoy diciendo Para que me coma ahora Cuando me ponga el teleférico Pero lo que no entiende Es que en vez de ir 20 o 30 Para matar a la puta araña Vayamos nosotros solos Pero bueno Correcto Porque los demás han muerto Ay, bueno Vale Bueno, pues vamos a mirar el arma Si quieres Y lo dejamos Vamos a ver esto que tiene Fusil Bastante De bastante más daño Va 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 a tener que quedar por ahí Marco rápido Marcado rápido Marca O desmarca Objetos Bueno Lo que es el inventario Los habilidades Y todo eso La verdad es sencillito O sea Típico, vamos Va, pues nada Salgo entonces Ya Mucho más que hacer No hay Bueno, ya acabo aquí Haces las cosillas Ok Yo más o menos estoy ya Para la siguiente Estoy para la siguiente Batalla cuando toque Lo que es el 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 que de la nitro